Hola a todos mis amigos de youtube como están aquí picuris comentándoles este segundo episodio de la serie retroceder nunca rendirse jamás vamos a jugar la partida número pues la segunda partida de colocación y vamos a ver como nos va jugando y comentando completamente en vivo para todos ustedes bola de pajeros vamos a jugar punto caliente en el mapa de standoff y estoy nervioso estoy nervioso ojalá no se salga nadie del equipo ni tanto del equipo contrario como de mi equipo ojalá sea una partida normal y podamos jugar y disfrutar tranquilamente vamos a jugar con la msmc y vamos a ver conexión perfecto estamos bien así que vamos a empezar en 2 1 y arrancamos cabritas segundo episodio de la serie espero que les esté gustando pique el primer episodio pues no como que no les gustó mucho no se no hubo mucho apoyo yo pensé que iba a haber más apoyo pero espero que vamos a darle un poquito de chance a esta serie vamos a caer por atrás de estos puntos perfecto punto caliente limpio a la mierda van a llegar por acá lo presiento vamos a tener paciencia muérete como puta madre me mató bueno no pasa nada no pasa nada estamos ganando que es lo importante aunque ya nos cogieron el punto caliente muérete perfecto estuvo cerca estuvo cerca estaba ya casi 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 lo lo logramos vamos para adelante vamos a llegar al punto mi compañero ya está rotando un poquito eso está bien perfecto tenemos dos vamos mata uno por dios ok 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 perfecto esta escopeta me puede servir vengase para acá perfecto la remington con esa mira más rara me gusta no me vio puta madre bien perfecto perfecto ok vamos 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 aquí hay uno toma puto perfecto vamos a seguir vamos a seguir mierda que manco que manco soy vamos a sacar la escopeta perfecta asistencia lo mataron con una granada me parece uy está abajo está abajo recarga tu arma recarga bien estoy aguantando el punto vamos compañeros ya tengo mis rachas ya tengo mis rachas vamos por ese helicóptero que lo podremos lograr vamos claro por acá nada por acá nada está limpio están viniendo por la gasolinera nada más tenemos buena cobertura por fuera los compañeros la verdad bastante bien completa la partida nadie se ha salido aquí hay uno muere puto muere puto vamos vamos otro más otro más si señor vamos se quita el helicóptero me falta nada tres segundos se acaba este hardpoint la verdad que el enemigo ya debe estar ah no miren mis compañeros perfecto uy uff 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 no puta madre no debía irla a buscar ahí la cagué pero bueno ya estamos acá ya estamos acá tenemos el buen eso es importante me vio me vio me vio uff no me había visto enemigo muerto o si me vio me tuvo miedo y se fue impongo respeto carajo vamos muere perfecto estamos bien cabritas tenemos las rachas esas rachas las voy a utilizar más adelante la verdad que ahorita sería un desperdicio utilizarlas granadita vamos haga su trabajo mija muere perfecto estamos cubriendo muy bien el punto eh mis compañeros también saben jugar saben lo que hacen y eso es importante en este tipo de partidas muérete quemando quemando la puntería debe haber uno aquí ya metido más que seguro es más que seguro sabía yo puta madre me corto la racha pero bueno vamos 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 métese compañero vamos perfecto salimos vamos a intentar sacar otra racha nos botan de todo eh pero no pasa nada no pasa nada estamos bien estamos ganando 123 puto snipero o mejor me voy me voy 123 a 21 una paliza entró muérete doble uno por la espalda aguantando el punto eh miren que hice un buen respawn para mis compañeros aguantando ahí el punto eso es importante en un hardpoint uff puta madre contra tres era imposible ahí maté a uno vamos 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 aunque vamos ganando pero no hay que confiarnos no hay que confiarnos helicóptero furtivo aliado en camino donde esta oh puto perfecto madre ok unos cuantos puntitos mas estaban arriba los dos estaban arriba vamos vamos al siguiente punto que es aquí vamos a botar ahora si la racha necesitamos limpiar un poquito el terreno tenemos un helicóptero aliado también uy racha 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 perfecto métete todo tranquilo vamos a salir todo controlado perfecto compañeros ahí da gusto jugar con compañeros así la verdad muere bien existencia no 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 nada más perfecto van a venir por aquí lo presiento la verdad que en este mapa me desenvuelvo bastante bien ah miren vamos a matar a este puto puta madre como me mato no puede ser ay dios vamos 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 siguiente punto 13 segundos para que cambie el hardpoint vamos 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 cabrita este punto es importante este aseguramos y ya ganamos este no lo podemos perder vamos a botar esta racha mierda solamente uno pero bueno así se demoran mucho más en llegar al siguiente punto que es este mis compañeros todos por fuera yo aquí adentro en el hardpoint van a venir por acá mierda es que no puedo salir ni del hardpoint la ventana la ventana la ventana sabía yo puta madre sabía yo puta ya mis compañeros ya con mi sniper van ya sobrados van a ir por acá me voy por acá me voy comiendo todas las putas paredes vamos vamos carajo vamos que si se puede vamos 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 ya lo tengo vamos puta como no lo vi como no lo vi como no lo vi no jodas vamos 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 granadita perfecto vamos muere perfecto perfecto limpiando el punto uy ok estamos bien estamos bien mierda puto sniper puto sniper miren me estaba esperando vamos vamos al siguiente vamos al siguiente vamos al siguiente estamos bien estamos bien lo podemos lograr cabritas mierda otra vez el sniper no puede ser pero en que estoy pensando puta viene por mi uff me mató mierda vamos 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 no puede ser se daño el audio del juego puta madre algunas veces me ha pasado que se daña el audio del juego no sé si a ustedes les ha sucedido lo mismo mierda y grabando no puede ser la única solución es volver a apagar la consola muere puto ok perfecto perfecto 210 de esto está ganado cabritas de esto está ganado una partida emocionante una partida interesante muere sáquese de aquí sniper para snipear en la la casa de la cultura vamos 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 cabrita se me arruinó el gameplay con el sonido pero bueno no sé qué voy a hacer tal vez ponga una musiquita de fondo y quite lo que es del audio del juego porque va a ser desagradable para ustedes aquí puta madre muere 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 bien compañero bien a la mierda me estaba esperando yo también debía haberme subido por las cajas perfecto la verdad que no le hemos dado chance al enemigo para que pueda para que pueda sumar puntos ah mierda no lo vi miren donde estaba bueno no pasa nada no pasa nada vamos bien vamos bien ya falta poco 26 puntos y ganamos esto aunque este harpoon lo han cogido prácticamente uy bien compañero jajaja buena buena puntitos meta sé compadre no mierda uno arriba y tres por fuera vamos 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 nos falta 25 puntos y se acabó la historia donde estás puto ay ya lo mataron perfecto vamos ya está ganado bueno cabrita segunda partida y seguimos con con toda la buena suerte muérete muérete uff casi me mata casi me mata segunda partida y estamos bien con una racha importante vamos ganando las dos partidas de colocaciones eso está bien he tenido suerte bien cabritas hemos ganado 250 95 puntos espero que les haya gustado este gameplay completamente en vivo jugando la serie retroceder nunca rendirse jamás ya saben no se olviden de comentar dejar su like sus sugerencias cualquier cosa en la caja de comentarios compartir con la bola de pajeros de amigos que yo sé que tienen y les mando un fuerte abrazo para todos ustedes gamer del mundo cuídense mucho hasta la próxima adiós